Y también de nuestra preocupación, está en Villa Santa Lucía, este poblado que quedó prácticamente destruido, al menos la mitad de él, por el aluvión ocurrido en la jornada de ayer. Nos fuimos antes de almuerzo, Daniel, con 5 fallecidos y 18 desaparecidos, desgraciadamente. A esta hora ya hay 8 personas que se han confirmado, están fallecidas porque se han encontrado los cuerpos en este rescate. Vamos a ir con Karim Bute, que han estado ahí desde la mañana. Karim, hola, buenas tardes. Sí, hola, Macarena, buenas tardes. Las cifras van cambiando, pero hay una imagen que les quiero mostrar de lo que está ocurriendo ahora que de verdad reconforta. En medio de tanto dolor, de rostros tan serios durante todo el día, ver sonriendo a los rescatistas, ver a estos animales con vida que han sido rescatados de entre el barro. La verdad es que es una señal de alegría encontrar vida después de tantas horas bajo el lodo, el barro, toneladas de barro que han estado ahí. Vemos que están tiritando, incluso estos animales han estado ahí con temperaturas bajo cero, pasaron la noche en ese lugar, se les está dando leche, están con vida. Hay algunos animales que todavía tienen que ser rescatados, pero la verdad es que reconforta ver que hay vida ahí aún en medio de tanto desastre. Sí, bueno, buenas tardes. La verdad, como usted dice, es gratificante. Las fuerzas humanas, claro, se terminan, pero cuando usted ve esta imagen, la verdad que las fuerzas nuevamente vuelven a florecer. El llamado de nosotros como rescatistas, como vecinos, es por unos animales que están quedando adentro. La verdad que el acceso es muy difícil por vía terrestre, por los animales que son... Esto costó sacarlo. Por lo contrario, porque nos comentaban que estaban caminando por arriba de los techos, incluso con las mismas planchas de zinc se hizo una suerte de camino para poder llegar al sector del gimnasio que era donde estaban estos animales. Claro, exactamente. La prioridad siempre ha sido las personas, pero a medida que se iba llegando al lugar, como usted dice, con planchas de zinc, con madera, porque estamos sobre 3 metros de lodo, 4 metros en algunos lugares, y de esa forma se lograron localizar estos animales. Y de esa manera se pudo llegar a ellos y poder hacer el rescate respectivo. Bueno, lo primero era limpiarlos, que pudieran respirar, ya están de pie, están caminando, vemos que algunos de ellos están tiritando, pero todavía hay algunos animales que están allá, ¿no es cierto? Hay caballos que nos comentaban que incluso estaban pidiendo helicópteros para poder retirarlos. A ver si podemos hacer un llamado para las autoridades para que nos escuchen y puedan colaborar en esto. Sí, bueno, la idea es, como dice muy bien el colega rescatista, la prioridad son las personas, los seres humanos y buscar entre los escombros, pero en ese intertanto pillamos estos animalitos y estando vivos no podíamos dejarlos ahí. Hay animales que todavía están. Yo hago un llamado, hay dos yeguas que no las podemos sacar como sacamos los terneros, por encima de las chapas, de las planchas de zinc, y necesitamos lingas y que nos den una esperanza de poder rescatarlas. Están vivas, no sé cuánto tiempo les queda, pero... ¿Tienen que sacarlas a pulso? Pero es imposible, son 600 kilos de animal y... ¿Están sepultados bajo el lodo? Tienen la pura cabeza afuera y nosotros creemos que es posible sacarlas, pero necesitamos la ayuda de algún helicóptero con lingas, con elementos de rescate especial. Karim. Y hacemos el llamado, por favor, si hay alguien que nos puede ayudar, nosotros estamos allá. Están disponibles para hacerlo, veíamos como algunos están amamantándole, le están dando leche. Karim. Bueno, este ya está bastante seco, estaban llenos de barro, como el que está allá, ustedes lo pueden ver, estos terneritos, aquí hay cinco, pero ya han trasladado bastante, ya saltan, ya caminan, ya tienen mucha más fuerza que la que tenían, estuvieron a punto de morir. Sí, gracias a Dios alcanzamos a sacarlos con vida y, como dice el compañero allá, ojalá que traigan helicópteros porque igual hay animales que son más grandes y son más complicados sacarlos del barro, así que es el llamado que le hacemos nosotros. Bueno, este es el llamado que le hacemos nosotros. Karim. Muchas gracias, muchas gracias muchachos, ese es el llamado que se está haciendo. Sí, Maca. Sí, al escuchar el testimonio de estas personas que estaban tratando de rescatar a los desaparecidos y se encontraron con estos animales con vida, ¿qué posibilidades hay de que ocurra lo mismo con personas? La verdad que se abre una luz de esperanza, si él dice que encontraron animales tapados hasta el cuello, pero con la pura cabeza afuera, uno dice, bueno, dentro de los 20 desaparecidos habrá alguno, ojalá, que esté también entre medio de los escombros y con vida. ¿Se abre esa esperanza? Bueno, esa ha sido la prioridad desde el minuto uno, cuando comenzaron las labores esta mañana ha sido la prioridad, se han encontrado durante esta jornada cuatro cuerpos, hay nueve en la lista de fallecidos oficialmente, esto se corrobora, es una tarea bastante compleja también de identificación, de pasar de la lista de desaparecidos a la lista de fallecidos, la lista de desaparecidos ha bajado a trece, la lista de fallecidos ha aumentado a nueve, según lo que nos comentaba el fiscal. Durante esta jornada no han sido rescatadas personas con vida, no se puede descartar tampoco que pueda existir, eso es lo que se está buscando, eso es lo que se está haciendo, pero es muy lento, es muy difícil. Ustedes pueden ver que cuando nosotros hicimos el primer despacho esta mañana, cuando llegamos a la Villa Santa Lucía, prácticamente no han avanzado nada, han sacado el techo de una casa, porque se pueden imaginar que los voluntarios y los equipos de rescate lo que están haciendo es trabajar con motosierras, ir cortando los techos de la casa por partes para evitar que se derrumben, y luego ir removiendo con máquinas retroexcavadoras. Y en medio de todos estos trabajos es cuando de pronto hay alguna señal, los equipos de rescate logran identificar, gracias a los perros o a la experiencia que tienen, y ahí es cuando hay un alto en el camino, se retira la gente, entran los vehículos del servicio médico legal y se retiran los cuerpos. Claro que la prioridad desde el minuto inicial ha sido poder encontrar a gente con vida, pero es cada vez más remota. Nosotros pudimos ingresar hasta el lugar en la mañana cuando estábamos haciendo el despacho MACA, ustedes podían ver que hay 4, 5 metros de lodo, que las casas quedaron completamente destruidas, las labores de verdad que son muy complejas, así que bueno, no se descarta, es lo que se está haciendo, pero cada vez que sigue avanzando el tiempo también se hace mucho más complejo, ya son las 5.20 de la tarde, ha sido una jornada benevolente en términos meteorológicos, en términos climáticos. Mira, aquí han traído una carretilla para poder cargar a este ternero para poder trasladarlo. Lo decían los rescatistas con los que hablábamos, la prioridad son las vidas humanas, pero de todas maneras que es reconfortante primero verlos a ellos, sonreír, después ver la recuperación en cosas de minutos nada más que tuvieron estos animalitos, así que bueno, se abre también una luz de esperanza de que esto se pueda registrar con alguna vida humana, no se puede descartar, pero hay que ser realistas, también es una situación compleja, es una situación difícil, las condiciones en las que se está trabajando son muy duras, muy adversas. ¿Karín? Hace falta mucha gente, si bien hay equipos que están trabajando, la zona es muy grande, hay zonas de localización que han entregado a los familiares, que como yo les comentaba también, porque las mismas viviendas se han ido desplazando, hace todo aún mucho más complejo. Vemos que los familiares están esperando aquí alguna novedad, está el proceso de reconocimiento, quienes han logrado tener la suerte durante esta jornada de encontrar los cuerpos de sus familiares, pero todavía de seguro no se pierden las esperanzas y están apoyando cada minuto a la labor que están realizando los equipos de rescate. Yo perdí el retorno, así que si me pueden llamar nuevamente, se los agradecería. Les pido que nos entiendan también, acá no hay electricidad, no hay agua, la señal de internet es bien precaria también, así que son las condiciones en las que estamos trabajando. Ahí sí ya estoy conectado con ustedes nuevamente. Karim, ¿me escuchas ahora? No, no nos escucha Karim Butte, estamos tratando de retomar ese contacto que obviamente es muy difícil. Nuestros equipos están allí en la zona y es importante lo que dice Karim. La cifra de muertos, por lo tanto, sube a nueve personas con trece desaparecidos. Hay cuatro de ellos que se encuentran identificados con edades que van desde los 18 a los 64 años de edad. Dos hombres, dos mujeres identificados ya como víctimas fatales de lo que ha ocurrido, de esta tragedia ocurrida en Villa Santa Rosa. Son familias completas, Karim entrevistaba en la mañana a parte de los vecinos, muchos de ellos venían de otros pueblos a buscar a sus familiares y había una mujer que decía que estaba desaparecido su padre, su sobrina, sus hijos. La verdad que impresionante, familias completas que cuentan dentro de los desaparecidos una tragedia espantosa, la que están viviendo ahí en la Villa Santa Lucía todavía con muchos problemas de comunicación y también de conectividad. Los caminos están cortados y somos el único canal que ha logrado llegar hasta la zona con dificultad incluso para que lleguen los rescatistas. Karim, vamos a volver contigo en cualquier momento. Nos quedamos muy atentos a lo que está pasando ahí en Villa Santa Lucía. Vamos a seguir en esta cobertura dual, lo que está pasando en el sur de nuestro país, pero también la cobertura electoral. Así es. Hassan Apud, te escuchamos y te vemos con lo que está pasando ya en los últimos minutos de votación en Santiago. Sí, hola, ¿cómo están muchachos? Yo estoy en Maipú, perdón, en la Escuela Presidente Riesco, donde a esta altura yo creo que Esteban Paredes tiene que tener un monumento a la paciencia, a la buena voluntad. No les exagero si les digo que entre firmas, autógrafos y camisetas firmadas, fotos, deben ser mil personas por lo menos las que han pasado por la mesa 103 para ver al crack de Colo Colo, al capitán del equipo Albo que hoy está cumpliendo las labores de vocal de mesa. De hecho, la fila que ustedes ven no es para votar, es para sacarse fotos con Esteban Paredes, que de a poco va haciendo pasar a los hinchas en forma ordenada y van sacándose una foto o pudiendo obtener un autógrafo.